Trabajadores de la agencia Los Dos Chinos, esta agencia conocida de la ciudad de Rosario con muchos años, muchos años, agencia de lotería, ¿no? A ella me refiero. ¿Por qué? Porque sus trabajadores están teniendo serios problemas en el marco de esta crisis por la pandemia, por el avance del coronavirus. Para el caso vamos a dialogar con Milena Boreto, que es trabajadora, empleada de la agencia. ¿Cómo estás, Milena? Buenos días. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Hola a la audiencia. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. A ver, ¿cómo es tu situación? ¿Cómo es tu situación? La situación laboral y de contacto económico con nuestros empleadores tuvo fin el día 7 de abril, que fue cuando ellos nos depositaron la suma de 11.200 pesos. A partir de ahí lo único que recibimos a través de WhatsApp y a través de intermediarios de la empresa fue una promesa de pago, la cual cancelaron de un momento a otro y fue ahí cuando decidimos empezar a exponer el caso porque nunca logramos que ellos nos dieran una respuesta o por lo menos se comunicaran o algo. O sea, para entenderlo bien, legalmente, ¿y vos sos trabajadora o no sos trabajadora de la agencia? Sí, soy trabajadora, estoy anotada, o sea, estamos todos los empleados en blanco y decidimos hacer las denuncias pertinentes, obviamente, por la falta de pago. Claro, o sea, pero están en una situación legal blanqueada, digamos, pero no están cobrando. No, 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 estamos en blanco, pero nos deben más o menos dos tercios o un poquito más del sueldo a cada uno de sus empleados. ¿Desde cuándo se empezó a ver esta situación? De que estaban discontinuando el pago de los sueldos. Más o menos nosotros lo empezamos a ver en un grupo de trabajo a partir del día 4 de abril, que era la fecha límite de ellos para abonarnos la totalidad del mes de marzo, ya que estaba el decreto presidencial que así lo exigía, digamos. Obviamente nos empezamos a contactar con nuestros superiores, encargadas, y ellas con sus superiores, y nunca lográbamos una respuesta lógica de por qué no se nos estaba pagando. ¿Ustedes siempre cobraban a mes vencido o no? Sí, sí, siempre. Siempre cobraban a mes vencido. ¿Cuántos trabajadores están en esta situación? Aproximadamente somos 55 personas. ¿En total, en todos los locales? Sí, en todos los locales de la ciudad. Más o menos los locales eran 25 los que tienen en este momento. 25, o sea, a razón aproximadamente de dos trabajadores por local, aproximadamente, ¿no? Claro, tal cual, sí, sí, tal cual. De dos trabajadores por local. ¿Qué es lo que le manifestaron a aquellos que están a cargo de la empresa? El único contacto de ellos con nosotros fue a través de vía WhatsApp. En su momento nos manifestaron la promesa de pago, y posteriormente, más o menos habiendo pasado una semana desde la promesa de pago hasta que la cancelaron, nos dijeron que se habían comunicado con nuestros empleadores. Nosotros sabemos que es una sociedad anónima, pero conocemos a un señor que es Pascual Bancilota y a su hija. Ese es el contacto de nosotros como empleados, es con ellos. Nos decían que se habían contactado con ellos, pero nos comunicaban que al no ser pymes, al no pertenecer al duro de pymes, no podían acceder al crédito de tasa 0%, y no estaban dispuestos a obtener el crédito con 24% de tasa interanual, porque eso iba a agravar la situación de la empresa. Eso fue lo único que obtuvimos al momento de que nos cancelaron la promesa de pago. ¿Esta situación se ha dado en otras oportunidades, o es específica de este contexto que creímos con la pandemia? La verdad es muy raro que los dos chinos no paguen, incluso estamos todos sus empleados muy asombrados. Creo que si ellos hubieran dado una explicación lógica, o por lo menos, no sé, comentado a los empleados la situación que estaban atravesando, porque puede pasar de que por equimotivos no tengan dinero en sus cuentas del banco, que fue lo que nos comentaron. Obviamente estamos hablando de las cuentas de los dos chinos. Creo que toda la sociedad rosarina sabe que son personas muy adineradas, así que falta de dinero no tienen. Pero no, nunca habíamos tenido problemas económicos con ellos. Por ahí uno o dos días más de demora, pero muy rara vez. Claro, claro, claro. Sí, es una empresa con muchos años en la ciudad. ¿Cuántos años tiene los dos chinos? Debe tener muchos años. Vos sabés que me mataste, pero yo creo que data obviamente del papá de este señor Pascual, que yo conozco como mi jefe. Sí, Marcos Lanzilota. falleció ya, así que quedó Pascual. Claro. No sé si tendrán algún otro hermano o no. La verdad que desconozco. ¿Vos cuánto hace que trabajás allí? Yo hace cinco años que estoy en la empresa. Hace cinco años. De parte de la entidad obrera dedicada a la defensa de los derechos de los trabajadores, ustedes están anotados como empleados de comercio. ¿Qué les han dicho de parte del sindicato empleado de comercio? Bien, la comunicación que personalmente tuve con el sindicato, obviamente quedaron a la espera de una respuesta, ya que la idea era trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Trabajo. Y lo que ellos iban a hacer era reunirse para citar a los empleadores al plazo de 48 horas hábiles a dar una respuesta de por qué no nos estaban pagando la mensualidad del mes de marzo que nos corresponde en su totalidad. Obviamente la última novedad fue esa y cabe destacar el detalle de que las direcciones a donde nos debemos contactar todos, incluyo al sindicato obviamente, es San Martín 931 donde no hay nadie. O sea que por ese lado viene un poco complicado el asunto. No, en plena, el local de la Petonal, ¿no? En plena Petonal. Claro, que es la Casa Central. Y bueno, hasta ahora lo tenemos conocido como también su dirección legal. Así que por ahí también se complica que el sindicato pueda mandar algún tipo de correspondencia porque más allá de que la mande o no, obviamente no la va a recibir nadie. De continuar esto así, bueno, primero se está hablando de un levantamiento o sea, de a poco, de la cuarentena, paulatino, para principios de mayo, pero, o sea, no sabemos si va a abrir o no el local, pero de seguir esta situación de indefinición, de incertidumbre, ¿cómo van a proceder ustedes? La verdad que hablando entre compañeros, el próximo paso ya es más que nada asesorarnos vía legal con un abogado que nos pueda representar a todos o de manera particular cada uno, porque no obtenemos ningún tipo de respuesta y la verdad que la mayoría somos quienes llevamos adelante a nuestras familias y tengo compañeros que se les está complicando mucho. Yo por lo menos tengo pareja y me puedo sostener de ese sueldo, más allá de que no es lo mismo, pero yo tengo muchos compañeros que incluso los están apretando los dueños de las inmobiliarias o los dueños particulares de Don Alquina porque no están pudiendo pagar y, o sea, prácticamente no tienen ni para comer y hay muchos niños a cargo. Es más complicado por ahí que lo que uno imagina. Te agradecemos el contacto, Milena. No, por favor, a ustedes, que tengan buen día. Adiós.